Hola a todos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, amigas, amigos y suscriptores, soy ByteoSoy y les traigo otro gameplay nuevamente con un invitado que ya verán conocer y él es el Quesito, ¡saluda! ¿Qué onda, burros? No se extrañe, quizá. Hoy este gameplay se va a tratar algo dedicado otra vez al modo medieval y la idea es que yo voy a tener equipado el filete de búfalo combinado con estos puños que puedo usar cualquier otra, pero me gustan más los cráneos, los KGB para poder hacer críticos consecutivos. ¡Ah! Y mientras que... mientras que Quesito me dará una... usaré la acción discipliné para darme un buen golpe. ¿Verdad que sí? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Bien de velocidad! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos al B, vamos al B, vamos al B! ¡Siavel! ¡A huevo! Ay ay ay, cuando voy a salvarme me termina tocando yo Espera, no era eso, lo que quise decir es que cuando iba a defender el punto tenía que tocarme dentro de un demon, siempre. Eso es muy triste de la verdad. Si, me preparo. Ah, me está dando un lagazo al mundo. Oh. Me decía, me dio un lagazo al mundo. Oh. Defiendenme, ¿viste vos? Si. Ya, ya, ya lo viví. Oh, ¿por qué no puedes instale un buen golpe? Oh, ya defendieron. Vamos juntos a ver. La idea de este equipamiento, a ver si es que lo he dicho, es que una vez que esté bajo los efectos, mientras que me va a dar latigazos con la acción disciplinaria. Ay no, ¿pues estás? Ya tengo. Ah, es que hay tanta gente unida y eso, puede costar bastante. ¿Valamos? Si. Bueno, como decirles ahora. Este gameplay básicamente, bueno, se trata de otro equipamiento divertido y de hecho con los KGB y filete búfalo, lo hace bastante divertido, en especial para este modo. Y si te ayuda con la acción disciplinaria, mejor todavía. No, es que le mueve. Soy la morsa viviente. Mueve ese puto. Ay, ay, espía, espía, espía. Ah. Ese es un espía malo, 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 malo. Mientras iré a capturar. Al huevo. Reparo mi filete. Y ahí voy. Ahí estoy. Amor. Me dio. A ver esas maldas. Ay, como. Corre, corre, corre. Ay me mando. Y me siento. 12 segundos después oh oh no se están equilibrando si solo mele pero espero que esto del equilibrio no afecte o al menos no en este o al menos no que no nos sepa otra vez y de nuevo a ver una pausa y ya volvemos y continuamos con el gameplay debido a una separación momentánea pero ya regresamos dame un empujón vaya guay a ver a ver ahhh con el refuerzo entendido vale guarda 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 bocas ahhh pues todo lo matamos ahhh ahhh un ejército de demon mas va a ser un enorme problema un ejército de demon mas va a ser un enorme problema ahhh ahhh y como como has estado? supongo que regresaste a las clases no acabo de salir de vacaciones al revés acabo de salir de vacaciones en serio? y de ayudar en serio? y vamos no te puede salvar no no vas a creer pero hasta el día de hoy o no hasta el día de hoy estoy en estos momentos oliendo a cebollas no no es que es que están preparando cebollas no es que están preparando cebollas no es que están preparando cebollas yo siento el honor desde desde el segundo piso no hay veo un espía chan 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 oh eso que me ayuda otra vez la borro el trigo no me explico cómo pueden ser tan sueltos los enjis Bueno, algo que tienen los Angys es que con el, está con la mano robótica siempre en cualquier, el tercer puñetazo que dan son críticos Ajá, pero él tiene el hospital y la sureña Bueno, ¿es la que me ha salgado o no? Ah, sí, es la que genera el sangraron Ya veo No, ya enfrentarse a más de dos Demomas ya es complicado Pues, mínimo son como unos 5 del otro equipo, así que Ah, 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 no señor Ah, qué mentira Ni yo me lo creo eso Nadie sabe para quién trabaja Estoy acá en la otra salida Te pasaste de largo No va a ser que me toque un espía Ah, gracias Eh, 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 eh Bien, ya llegué Ahora estoy muy vulnerable porque soy el único Gracias, gracias Ay, no Media vuelta y me dan Ay, perdimos Claro que perdimos Claro que perdimos Necesito Necesito No, estoy rodeado Oh ¿Y me vengué? No, mira Ah, salvado por otro Demo ¿Saben algo? Debería mezclarlo de equipo Ay, me están dominando cuatro tipos Soy un asco Pone el sol Creo que tenemos un asco de gente Madre santa A ver Supongo que van a ser Ah, es verdad No tienen ese modo de votar Votar para mezclar Ahí va Ya estoy asustando Ay, Dios Me pregunto ¿Quién será el maldito imbeces Que inventó esa regla De que nadie puede votar Hasta que Algunos de los equipos ganen? Ay, Dios Ah 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 No, take it back Y es lo malo de estar jugando con un alta cantidad de pin Ah 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 Te veo Ah No se la去了 No, apenas se ha notado por esa persona Ah 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 Yo cuando Usos soldados de... Mas lo que hago en primer lugar si tienen un demo mano azul le preparo el le preparo el golpe con la katana y lo mato instantáneamente con eso llamo yo un falcon punch sí porque viene desde arriba y luego el demon man se quiso subir y no pudo yo quería matarlo hasta sans crepe en serio si hay un demon man en el punto b vamos 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 ya lo matamos estoy aquí el que lleva la gorra del indio no 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 los triki stabs, los triki stabs no ah no yo lo haría la burla pero mas a las escondidas si porque digamos si lo haces directamente será estúpido porque si para ella estoy matareando un golpe y me mató un golpe de una esquina por quien estoy pegando con esta cochinada ajá vamos al punto A vamos al punto A le pegó uno wow pero hay que admitirlo fue fue hermoso si estuvo genial la verdad si si de hecho por eso me puse las bojitas para defensa bojita te refiere a las a platacabezas exacto ajá ay lo lindo no lo único malo es que pues ya no me sirven para nada después de después de esta cosa de de ay rayos oh 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 si tenemos una espía si lo vi lo ay no con cabeza yo no ah ah ay Dios mío ahí vemos con cabeza gracias apuñalada con la es que es que es que giró y si que no ni siquiera me dio la espalda y boom me mato igual no bueno pueden venir acá arriba uno de estos demos pues y pues que no no les pop 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 meters tenemos demasiado viejo es una masa si por no se que ¿Qué hace quien la estoy pegando? Que mentira Hicieron un trickstrap y me habia volteado Suele pasar eso Oh, casi me dan Oye, esperiamos defendido bien la verdad Pero, no, es enserio No te creo, vinieron 3 demos 3 demos Bueno, puedes traer alguno Vamos Viteos Es nuestra esperanza Te mataron Te mataron Te mataron? Si Si Yo te voy a vengar Bueno, no te puede vengar Ah, no, si te vengas Viene un demo desde arriba Wow Cuanto que hay un montón de cajas de munición que hay Si Oh no Vamos Ya, 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 ya Funde bueno Ganamos Vamos a jugar una última partida y lo dejamos Ok Creo que este fue el gameplay más corto que hemos tenido Yo no diría el más corto porque A lo poco puede que sea unos 15 o 20 Ah, ya, ya está Ah, ya está Está bueno Y recuerda, puedo subir video más de 15 así que descuida Ah, si es cierto Vamos a matarlo Ay, me dio eso Me tiene las gotitas Me tiene las gotitas Bumba Tuve que abrir el paso porque estaban Uff, campeando en la puerta Ay, de gracia En serio En serio Lo tenía justo en Enfrente Y no le Y no hizo nada Sonó de golpe Créeme Ajá, te creo Si es que existe una manera de conectarse mundialmente por internet Las cosas serían más fácil Yo evitaré que pase Vamos a ganar Yo lo sé No sé quién estoy pegando Pero estoy pegando Si Y bueno gente Este gameplay llega a su fin Si les gusta Denle pulgar arriba Y si quieren Pueden compartir este video con sus amigos Eso es el lección C Y hasta aquí Se despide Bye Dios Y el quesito Bueno Adiós Ah bueno Exacto Adiós Y gracias por su atención